Centro Comercial Ciudad Alta Vista 2 Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela. Está ubicado en una de las zonas más transitadas de Ciudad Guayana como lo es Alta Vista. Inicialmente era un gran proyecto, iba a ser un hotel con piscina, helipuertos, salas de conferencia, pero en la actualidad el Centro Comercial no está tan transcurrido. En realidad la gente lo utiliza más que todo es como pasillo para caminar de una a la otra y evitar el sol. Todavía mantiene su aire acondicionado. En sí, bueno, como pueden ver en los videos, la gente pasa por planta baja para pasar de una a la otra. Sí quedan algunas tiendas abiertas, hay algunos cafetines, la gente vende ropa. Hay una franquicia llamada Candela que es bastante visitada. Acompáñame a comer en el nuevo restaurante Orinoquias y Carpes. Bueno, les cuento mi experiencia. Hoy fue la inauguración oficial del restaurante. La verdad me pareció muy bonito el lugar, bastante cálido y la ambientación 10 de 10. Aquí en este momento mi mamá y yo habíamos pedido unos mojitos. Yo había pedido un mojito de demora y mi mamá uno de limón. Y como viene y como va, y como viene y como va, y como viene y como va... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!